Con Mamalicha llegó el momento de celebrar una de nuestras mejores tradiciones. Vive la cuaresma en familia con unas oluminas llenas de sabor latino. O unas sardinas Mamalicha como las hacía la abuela. ¿Qué tal unos charrales llenos de proteína para los más pequeños? Con los mejores ingredientes y mucho amor en el plato, cualquier receta hará feliz a los que quieres. Mamalicha, una tradición en sabor. ¡Gracias!